Mónica lista Alma latina, ritmo y sabor, siento que late mi corazón Alma latina, fuego en la piel, cosa que goza de la cabeza en los pies Por mis venas corres sangre tropical, cuando me pongo a bailar En mi cuerpo siento las olas del mar, bailando me siento feliz Alma latina, ritmo y sabor, siento que late mi corazón Alma latina, fuego en la piel, cosa que goza de la cabeza en los pies Mis venas corres sangre tropical, cuando me pongo a bailar En mi cuerpo siento las olas del mar, bailando me siento feliz Alma latina, ritmo lo llevo dentro Alba Jardinado, me pongo a bailar Alba Jardinado, pica la corota Alba Jardinado, repica el timal 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 Alba Jardinado, repica el timal